¿Qué hay chicos? Soy Isabel de Fantasy Cieleno y bienvenidos a una nueva mini guía de Kingdom Hearts 3 Bueno, esta es la mini guía del portal de batalla 4, nos encontramos en caja de juguetes Y os comento, el portal de batalla 4 se encuentra en el área zona de juegos Simplemente os transportáis esta zona y lo tendréis justo aquí, por aquí donde se va el jefe final de este mundo Y nada, pone aquí dificultad 1, ya hemos hecho varios de dificultad 2, así que este debería ser bastante más sencillo que esos Y bueno, de todas formas estamos a nivel 82, tenemos el timón del destino maximizado Y bueno, las armaduras y accesorios suben bastante, así que no deberíamos tener demasiado problema Por lo menos hasta ahora no lo hemos tenido A ver, ¿qué más me trae el juego? De los conjuros, mi favorito creo que es Electro, por el rango Y bueno, por elementos sería Piro, porque me mola más el juego que el rayo, pero bueno Tampoco me voy a quejar Vamos, ya Una persona ya ha sacado su magia La gasta entera Y luego cuando nos haga falta no va a tener No estoy viendo en absoluto Vale Vale, bueno, ahora acaba de subir al 83 Bueno, si estáis leveando o no sabéis dónde levear Tengo un vídeo Vaya por Dios Tengo un vídeo donde explico un buen sitio para levear Que es donde yo subí del 40 al 80 y pico En una hora 20, por lo cual bastante bien Y bueno, a ver, me podría... De hecho podría haberme quedado ya hasta subir al 99 sin problemas Pero bueno, estaba ya al 80 y dije Malo será que no podamos hacer Que no pueda ir grabando las guías De los portales sin ningún problema Bueno, eh... Tengo un problema Que es que no llego a ver los enemigos por la zona Porque me están poniendo muchos edificios en el medio Y me los estoy comiendo casi todos Pero ya veis que... Caen bastante fácil De hecho no nos da tiempo a hacer el combo completo nunca Ya no debería de quedar mucho, espero Bueno, no, creo que solo queda uno Y no sé ya si se lo cargarán ellos Bueno, hay ahí uno disparando todavía Bueno, hay varios Claro, como estos no se mueven Quedaron aquí un poco apartados ¿Me falta solo este? Ah, no, pues me falta todavía uno de estos Pero aún faltan más Joder, es que faltan cañones Vamos a activar la bandera Ya está Ahora sí Ya veis que yo cabía muchísimo Vale, un Omni Elixir Bueno, yo esos objetos Miento, iba a decir No los suelo usar Mentira Cuando no le ve durante la historia Y fui contra el jefe final Me hacían falta objetos Porque cuando no me podía curar Estaba bastante jodido Entonces sí que usaba objetos Vale, y en forma secreto Cuatro Los informes secretos Aunque los vayamos consiguiendo Uno a uno en los vídeos No los voy a mostrar Hasta tenerlos todos Cuando los tenga todos Haré un vídeo Mostrándolos y leyéndolos No sé si tienen imágenes No sé si tienen voz No he visto ninguno Para también sorprenderme con vosotros Conforme los vayamos leyendo Y nada Pues supongo que no va a pasar nada Porque de momento Nunca me ha salido ninguna cinemática Tras hacer un portal de batalla Así que me voy a ir despidiendo Y bueno chicos Pues espero que os haya servido de ayuda el vídeo Dad al like, suscribiros, comentad Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!